Ah, pero que estoy viendo, una persona que no está suscrita, ah, perdón, abro hilo de la vez que mi hermano, me aventó una licuadora a la cabeza, y casi termina mi papá con una demanda por maltrato infantil, xd. ¿Por qué? Pero es el punto de la historia. El caso es que estaba ahí solito en el congelador, pasando frío. Oh, pobre gancito congelado, ¿quieres que te caliente? No te preocupes, tengo el lugar perfecto para que estés calientito, hum. Me comí ese gancito sin preocupación de nada. La verdad es que yo sabía que ese gancito era de mi hermano, pero ni pedo, somos chavos, hay que mi mamá le compré otro después. Fue lo que pensé, lo que no esperaba, era que mi hermano quería más ese gancito que a mí misma, por lo que al llegar justo cuando me estaba terminando su gancito, soltó un grito de... Ah, mi gancito, tú, engendro, has osado comerte mi gancito, a partir de hoy, no eres mi familia, es más, me haré una transfusión de sangre, para que no me relacionen contigo, ah, 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 ah. ¿Estás bien, güey? Ah, 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 ah. Ve ahora mismo a la tienda y cómprame otro maldita... Ja, 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 no manches, hasta crees que te voy a comprar otro gancito, no digas mamadas Mary Jane, toma, fúmate este, es más, guarda el cambio. Y que me suelte el primer putazo. De un solo golpe me reinicio el Windows, sentía que me iba con San Pedro. Las cosas pudieron haber terminado ahí, pero si algo he aprendido a lo largo de mi vida, es que a mí ningún machito me va a andar pegando, así que le regresé un golpe mucho más duro. Y pues ni modos, que se arma la batalla campal. Parecía que estábamos en una lucha de la WWE. Las cosas, bueno, fueron demasiado lejos, todo gracias a que mi hermano agarró la licuadora y que me la avienta. Yo alcancé a meter la mano, pero esta se reventó y me pasó a traer mi manita. Aaaaaa, la mano del perreitor, ayuda a a a a a a. Y justo en ese instante iba llegando mi papá a la casa. Aaaaaa, ahí van con sus peleas estúpidas, pintes niños malcriados. A chinga, yo los crié, bueno aún así chinguen a su padre, digo. Mi hermano y yo dejamos de pelear en ese momento, porque sabíamos que era mucho más peligrosa la putiza que nos iba a poner mi papá, que los golpes que nos estábamos dando nosotros. Pero no, no nos pegó, en cambio, lo único que dijo fue. Ya me tienen hasta la madre con sus peleas, se me largan los dos a la calle y no regresan a casa hasta que se hayan reconciliado. ¿Y qué nos saca? Y ahí nos ven a ambos como un par de perros tristes con la cola entre las patas, y lo peor de todo, es que yo me había salido descalza a la calle, porque cuando nos corrió no me dio tiempo de ponerme mis chanclas. Pero ahí estábamos, mi hermano y yo, madreados unidos por sangre, tal vez, solo tal vez, era momento de reconciliarnos, ya que la pelea que tuvimos fue muy pero muy tonta. Oh, chingas a tu padre. Tenemos al mismo padre, Sopenko. Ah, entonces me chingo a mi padre, ¿cómo ves? ¿Qué? Ah, yo mejor me voy de este lado. Mi hermano se fue del lado derecho, y yo me fui por la izquierda, a sentarme a un parque que estaba cerca de mi casa. Pero pues ahí me ven, toda chiquita y madreada, sin mis zapatos, a mitad de un parque sentada en un columpio, pensando en todo lo que sucedió, y como llegué a esta situación tan desastrosa, y todo por un gancito que me comí, ja 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 ja, a veces soy una cosa bárbara. Yo seguí en mi rollo, cuando se para una patrulla frente a mí y se bajan dos policías. ¿Pareja está viendo lo mismo que yo? Efectivamente pareja, una niña sola y puteada. Qué buena observación pareja, yo hablaba de este billete mexicano que tiene una jolotito, pero usted también tiene un buen punto pareja. Muchas gracias pareja, lo quiero mucho. A ver niña, ¿qué haces aquí sola y toda llena de sangre? Mi hermano me aventó una licuadora porque le robé un gancito. ¿Escuchaste eso pareja? Yes claro que yes pareja, esta niña nos está mintiendo. A ver niña, última vez, ¿dónde están tus papás y quién te hizo esto? Yo les seguí explicando a los policías que estaba así por una pelea que tuve con mi hermano y que estaba descalza porque no me dio tiempo a tomar mis chanclas, pero los policías no me creían, de hecho, me decían frases como ¿A quién le tienes miedo niña o por qué no nos quieres decir la verdad? Sí, dinos, nosotros te podemos ayudar, solo debes de decirnos quién te hizo esto. Ya les dije... Ya ya, no te preocupes, nosotros vamos a llevarte a un lugar seguro. Y que me suben a la patrulla jajaja. No se los voy a negar, la verdad es que yo me sentía bien perra empoderada cuando iba en la patrulla, ya que nunca me había subido a una, ya saben, me sentía como toda una bad girl, una delincuente, de las más buscadas del condado. Presa pero no de tus besos bebé. Todo cambió cuando vi que la patrulla me llevó al DIF. Si no eres de México y no sabes qué es el DIF, básicamente es un organismo de protección integral para los derechos de niñas y niños, entonces, si no tratas bien a tus hijos, el DIF se los lleva. Que nos digas quién te hizo esto. Ya les dije que fue por robarme un gancito. Danos el número de tu papá. Así claro, él se los lleva todo. Le marcaron a mi papá y unos minutos después llegó. ¿Qué hubo que haces aquí hija? Rápido, ahí está el papá maltratador, agárrenlo. Cuando llegó mi papá, lo esposaron luego luego, jajajaja, chale, me estaba quedando sin papá y todo por una pelea que tuve con mi hermano. Afortunadamente, con más calma, mi papá les explicó la situación a los del DIF y lo dejaron libre, pero casi casi no se paran de él y se lo llevan jajaja. Moraleja, si hay algo en el congelador y no es suyo, no se lo coman, nunca saben si gracias a eso, se llevarán a su papá al DIF jeje. Adiós. Oiga pareja, cierre los ojos. Listo pareja, dime, ¿qué es lo que ves? Nada pareja, no veo nada. Esa es mi vida sin ti pareja. Pareja.